Vamos a conocer a una jovencita en El Salvador que es ejemplo de inteligencia y perseverancia. Ella fue aceptada por una universidad en Georgia y ahora está viviendo una verdadera odisea para cumplir su sueño de estudiar allí. Samuel Arias nos cuenta. Con apenas 20 años, Casey Ventura tiene sentimientos encontrados sobre su futuro. Siempre quise estudiar en el extranjero. Sí ha sido bastante duro, por ratos ha sido de mucha ansiedad. Ella forma parte del programa de jóvenes talento de El Salvador desde que tenía 10 años. Así ha ganado tres medallas de bronce en diferentes olimpiadas de física del continente. Han sido años de preparación. Para mí la física es la descripción del mundo que tengo a mi alrededor. A través de ella puedo explicar cómo se mueven las cosas. Sus logros académicos le permitieron ser aceptada en tres universidades de Estados Unidos, pero escogió asistir al tecnológico de Georgia. Realmente me sentí muy contenta. No podía creer que una universidad tan prestigiosa me hubiera aceptado, que hubiera visto aquel potencial en mí. Pero después de esa buena noticia vino el gran obstáculo. Reunir nada menos que 50 mil dólares para pagar el primer año de estudios. Casey se ganó la llamada beca Fantel con un premio de 25 mil dólares otorgados por el gobierno salvadoreño. Pero para obtenerlos tuvo que hacerlo impensable. Sí, tuvimos de alguna manera, si así le queremos llamar, hacer presión para que se hiciera efectivo. Algo que ya ella había obtenido. Para recaudar los otros 25 mil dólares, su familia impulsa una campaña en GoFoundMe, donde lleva recolectados unos 6 mil 500 dólares. Pero ha recibido otros apoyos. Dos donantes interesados en mi potencial, que me dieron una beca de 12 mil 500 dólares para empezar mi primer año en la universidad. Es gente de buena voluntad. Tenemos esa gratitud como familia, a pesar de que no la conocemos. También le donaron una maleta y hasta ropa de invierno. Sus ex maestros aseguran que Casey se merece todo el apoyo del mundo. Un estudiante excepcional, siempre sobresaliendo, siempre siendo una persona líder. Por el momento, Casey ha aprendido inglés. Está gestionando la visa en la Embajada de Estados Unidos y si no logra recaudar el resto del dinero, tiene ya un plan de contingencia. Y el objetivo es llegar. Ya si tengo que trabajar tantas horas en campus o escribir mil ensayos para conseguir becas, pues vale la pena. Me interesa. Y sobre todo, está decidida a convertirse en una ingeniera industrial. Ver cómo puedo crear productos que puedan impactar la vida de los salvadoreños. Voy a rendir. Yo voy a aprovechar la fe que han tenido en mí. En San Miguel, El Salvador, Samuel Arias, Telemundo. Pues Casey tiene hasta la primera semana de agosto para reunir el resto del dinero y estamos seguros que lo va a lograr. Gracias. 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 Gracias.